La familia Pinal, la familia Pinal que siempre está en escándalo, siempre hay peleas, ¿qué va a pasar con ellos en el 2024? Ok. Familia Pinal. Te voy a enseñar una carta. Este es el fallecimiento de alguien. Que bueno, no es una predicción, o sea, o simplemente por edad, ya sabemos, y sabemos que Doña Silvia estuvo muy malita. Está ahorita todavía en el hospital por influenza. Qué fuerte. Qué fortaleza de mujer, te lo juro. Pero sí, me sale ya un cierre de ciclo. Me sale esta carta entre ellos. Yo siento que cuando Doña Silvia ya no esté, cuando sea que Dios quiera que sea, cada uno va a agarrar por su lado. Ya no va a haber un lazo que los una todos. Se quedarán dos que tres, pero cada quien va a agarrar. Y va a haber un pleito muy fuerte por los derechos. Entonces, veo familias divididas, familias demandadas. Y creo que eso se va a poner muy fuerte. Siempre siento la familia, tristemente, como dices, de mucho conflicto y no veo que eso se resuelva. Ok. En la misma familia, Frida Sofía, se dice que va a estar en la casa de los famosos, se dicen muchas cosas. ¿Cómo ves la carrera y la vida de Frida Sofía? Yo creo que sí va a estar, porque sí la veo con un contrato y sí la veo con un tema económico que ya le conviene. Creo que ella le va a echar más leña al fuego y va a generar más conflicto. Claro. Sí, pues para eso la meten, para que hable, seguro. Lo va a hacer, y lo va a hacer. Lo va a hacer, y lo va a hacer.